Es que esta cosa en azul con naranja está muy muy bonito la verdad pero lo voy a dejar como un poco de agua, pero lo voy a dejar que se quede y se quede y se quede y se quede ¡Gracias! 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 Espérenme, saqué el auto del casino A ver qué sale Muy bonito, un carro, un Lamborghini Está basado en un Lamborghini, se llama Tempesta Mateo lo compró varias veces Está muy, muy padre irse al auto A ver qué le toca, qué le toca, qué le toca Bueno amiga, el dinero es mejor a nada Está muy bien A ver, ahora si te largas, gracias Vamos a darle Dinero, carro, dinero, carro, dinero, carro Dinero, oh, carro, dinero El carro, dinero, el carro, dinero, el carro Eh, experiencia de juego Bueno, gracias Du, eres el otro otro, escucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.